... ...de verdad estás peinando la vaca y la estás acicalando para el concurso. Sí, claro. Este fin de semana tenemos el mejor concurso de España, el nacional. Hay que hacer una serie de retoques para que vayan guapas y puedan competir y intentar ganar, claro. ¿Las peináis y las laváis y todo ese tipo de cosas? Sí, sí, bueno, esta... ¿Esta está ya casi preparada? No, no, esta vamos a empezar ahora. Este lomo se deja alto para que parezca un poco más alta y más afinada. Y lo que se pela es todo lo demás. No tiene casi pelo. Sí tiene. Ahora pelamos y ya verás cómo sale. Sí tenía pelo, me he equivocado, perdone. ¿Esta es fundamentalmente de leche? La raza por excelencia lechera es la raza frisona. Son vacas muy finas, muy esbeltas, que pesan menos, son de talla más alta. Tengo un peinado aquí que voy a peinar yo a la vaca. ¿Cómo se llama esta? Se llama Simano. ¿Simano? Sí. Simano, con la mano. Y ahora vamos a ver cómo se ordeñan con esta máquina. Cuéntanos, Carolina. Este sistema es el único en el mundo que utiliza el tráfico libre. ¿Qué significa eso? Significa que ellas están, como ves, están moviéndose a su dirección, van y vienen y entran cuando les apetece. Entonces esta que está aquí está esperando a que acabe la otra para entrar. Ah, sí, como ves aquí están en cola. Sí, están en fila, están en cola ellas. Pero fíjate la cola que hay, porque hay como seis o siete por detrás, pero guardan la vez. Es como en las tiendas. ¿Cuántos litros van estas vacas al día? Estas vacas tienen una media de 40 litros. Joder. ¿Qué hacemos con la leche? La leche cruda se va a la industria y lo pasteurizado se va a hacer la elaboración de los quesos. Vamos a ver cómo se hacen los quesos. Adelante. Te traigo esto. ¿Qué tal? No, ya llegas tarde. Vale, vale. Pues nada, pues lo dejo aquí. ¿Y ahora en qué fase estamos? Estamos haciendo unos autoescurridos. Por su propio peso va perdiendo el suero. El resto de cuajada lo vamos a agitar y darle un poquito más de calor y vamos a hacer los grandotes. El supra. Cuando hacemos todo, le damos la vuelta y lo salamos. Este se sala a mano. ¿En un día puedes tener este tipo de queso preparado para consumo? No, este tiene que estar un tiempo en la cámara. Diez días mínimo. Yo no me he enterado de nada, pero vamos. Sí, que sí me he enterado perfectamente, hombre. Vamos a hacer un repaso rápido de los productos. Que hemos hecho la leche, el arroz con leche, que es espectacular. Este es el que hemos hecho nosotros. Bueno, hemos hecho, hemos visto hacerlo. Eso es, el tierno. Tiene algo, un toque ácido. Bueno, sí. ¿Te recuerda a los que se hacían antiguamente, que se ponían en las queseras, en las casas? Vamos a probar este otro. Este es un mezcla. Este ya tiene más consistencia, tiene un poco más de maduración. Por orden, ahora mismo va ganando el segundo. Y ahora como cun lauden, pues te vas al Supra, nuestro queso estrella. Ha ganado varios premios aquí en Cantabria. Magnífico. Bueno, hasta luego. Aquí la tierra. Carolina, Antonio Resines. Hasta luego.